Música Mucho movimiento en la capital y nos cuentan que en todo el país también, en todo el país. Están hablando, están opinando, están contando. ¡Ay! Casi la una de la mañana, Toto, ¿eh? Ya casi la una. Casi la una. Yo me saqué el reloj, no sé la hora, no sé nada. Entramos, repito, el jueves. Sí. Vamos a salir el sábado. ¿Qué se viene ahora? Dos coronas. Miss Internacional. Miss Tierra. Convocamos a nuestra escribana. La mecánica es distinta en este momento. Sí. Porque ambas coronas no tendrán virreina. Entonces, el nombre que mencionamos es la candidata a Miss Internacional o Miss Tierra. Clarísimo. Llegan nuestros sobres. Vamos a coronar aquí arriba y la ganadora va a caminar por la pasarela hasta el fondo, ¿ok? Muy bien. Tengo los dos sobres con dos nombres, cada uno de los certámenes. La corona que vamos a conocer en este momento, Miss Tierra. Sí. Perfecto. Ok. No hay virreina, recordamos, un solo nombre, una corona. Nuestra Miss Tierra saliente entrega la corona. Sí, perfecto. Y la representante de Paraguay ante el Miss Tierra irá hasta el centro del escenario. Y ella es... Nuestra Miss Tierra es... Macarena Tomás. Felicitaciones, Macarena Tomás. Fuertes los aplausos para Macarena. Macarena Tomás, Miss Tierra, aquí, por favor, la van a coronar. Nuestra Miss Tierra saliente. Felicita a Macarena. Corona y banda. Y Macarena va a saludar al público presente, al centro del escenario. Recordando que quedan todavía dos coronas por entregar. Y son en total tres nombres los que vamos a llamar, ya que el último premio de la noche, la última corona de la noche, tiene virreina. Qué momento, ¿eh? La colocación de la corona a Macarena Tomás. Nuestra nueva Miss Tierra 2022. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Macarena! Macarena. Primera pasada como Miss Tierra Paraguay 2022. Maca Tomás. Impresionante el público de Maca, ¿eh? Gracias, Maca. Un nombre más. ¡Ay!